Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí A tus pies Mi refugio eres tú Mi escondita es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande poderoso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú El libertadero El que besó en el mareo Jesús 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 Jesús, Jesús, nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, el verdadero, el que besó en el marero.